Buenos días familia, buenos días José Luis Coqueta, es martes 12 de septiembre, este ritual te va a ayudar mucho para tener más paz en toda tu casa, todo alrededor tuyo y es muy importante hacerlo amigos, a pesar de que hemos tenido problemas, tragedias, catástrofes, esto te va a dar esa paz otra vez que tanto necesita tu alma y protección a toda tu casa. ¿Qué necesitamos? Una veladora del sagrado corazón, así como la que tengo yo aquí, una rosa rosa, aceite de pachuli, un vaso cristalino con agua, canela en polvo y agua bendita y cerillos de madera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A la flor, a la rosa, le vamos a quitar los pétalos y los vamos a poner alrededor de la veladora, ya saben, el plato forrado con papel aluminio y le ponemos todos los pétalos alrededor de la vela, bien destruidos todos. Le vamos a poner canela, canela y canela también a la vela, le ponemos aceite de pachuli o loción de pachuli, ya saben que lo pueden conseguir en cualquier botánica o hierbería, a las flores y a la veladora. Acercamos el vaso con agua, le ponemos agua bendita para que esté más fuerte y que Dios y la Virgen María descienda en nosotros y la vamos a prender con cerillos de madera. Al momento de prenderla, le rezamos el Salmo 91 de la Biblia, un Padre Nuestro, una de María, y la prenderá. Pedimos que sane completamente nuestra alma, que nos quite todos los problemas y que nos proteja de todas las cosas negativas. Y rezamos el Salmo 91, Padre Nuestro, una de María, y les prometo que todos van a tener paz en su casa. Dios los bendiga y los veo mañana en miércoles de sueño.